San Miguel de Allende, Nto. Viene mientras disfrutaban de las calles de esta ciudad, turistas se sorprendieron al toparse con el protagonista del Superman de la serie Smallville, Tongue Ying. Su físico ha cambiado, ya no es aquel joven Clark Kent, pero sus fans lo siguen reconociendo, como fue el caso de Cristóbal Acevedo, quien expresó que solo un verdadero fan puede reconocer a Tongue Ying. El famoso actor va acompañado de un grupo de amigos y su esposa, la actriz Jessica Leigh Rose, quienes desde la tarde del viernes 26 de octubre están subiendo divertidos videos y fotografías de su estancia en San Miguel de Allende. De acuerdo con la esposa de Jessica, la pareja vino a la boda de una de sus amigas, donde la esposa de Tom fue una de las damas de honor.